Le he enseñado a Encarita a disfrutar de los mismos diáveres. Ven, ven aquí. ¿Se queda quieta? Esto es lo que me ha gustado del mundo. Esto es lo que me ha gustado del mundo. Una oveja. ¡Vamos! ¡Vamos y deshazte! ¡Vamos! 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 Los corderitos, cuando son pequeños... Bueno, los corderitos siempre son pequeños. Las ovejas, cuando son pequeñitas, cuando son corderitas... Siempre el contacto les gusta, pero hasta cierto punto. Entonces, les tienes que enseñar un poquito a que hay carretilas muy chulas, que luego las van a pedir toda la vida. Cada vez que veis una oveja aquí que atada así con la manita y eso, para que le hagas caso, es porque le enseñamos esto. Entonces, una vez que lo aprenden, y se dan cuenta de cuánto les gustan los mimos, ¿eh? Nunca dejan de pedirlos. Y ahora, esto que no te gusta tanto para mí, es que ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Es lindísima. Mira la colita, así como viendo. Te quedas desmayada. Ahora despertamos. ¡Que mucho que sea!